Otro desplante del presidente Gustavo Petro, esta vez a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese a que había confirmado su presencia desde hace dos meses al encuentro de la justicia ordinaria que se realiza en Quicdó, Chocó, el presidente Gustavo Petro canceló a última hora su presencia en el evento. El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chavera, no ocultó su malestar sobre la cancelación a última hora de la participación del presidente de la República. Había confirmado su asistencia al encuentro en las últimas conversaciones que tuvimos sobre el particular. Era un hecho que nos acompañaría, detalló el magistrado. Sin embargo, la misma presidencia les confirmó que el jefe de estado había cancelado. Desconozco sus razones. Aclaró el presidente del alto tribunal al señalar que la misma directora del departamento administrativo de la presidencia, Laura Sarabia, le había confirmado la presencia del jefe de estado. El magistrado Chavera aseguró que para este evento siempre se ha contado con la presencia y participación del presidente de la República. Este año se cursó invitación de manera oportuna. Fue confirmada la asistencia y aspiramos a contar con el primer mandatario en el marco de este evento en el que estamos debatiendo temas muy importantes, como los desafíos de la justicia en el marco del pluralismo. Así como los desafíos de la administración de justicia en los territorios. Pero pues no nos acompañó. Insisto, desconozco las razones, pero había un espacio para él en esta reflexión. En el programa a caer bien conviado hace varias semanas por la Corte Suprema para el vigésimo octavo encuentro de la jurisdicción ordinaria, los desafíos de la justicia en los territorios. Se anunció que la instalación del evento iba a estar a cargo del presidente Gustavo Petro entre las dos y las cuatro en la tarde. El jefe de estado iba a estar con el presidente de la Corte Suprema, Gelson Chávez Alcázar, la gobernadora del Checo, Nubia Carolina Córdoba Curí y el alcalde de Kickdog, Rafael Andrés Volanio Spín.